¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es más normalito. Bueno, este maquillaje es más suave, claro, pero les traigo en estos tonos medio rojizos, aunque en la cámara no se capta muy bien lo rojizo. Pero bueno, vamos a estar utilizando esta paleta de Huda Beauty y vamos a tomar el tono como un duraznito. Yo les di a elegir en Instagram en Story sobre este maquillaje y bueno, espero que les guste. Este color lo voy a estar usando como transición y vamos a estar difuminando muy bien el color. Preferible que utilices una brocha que sea bien ancha y bien suelta para que puedas difuminarlo así, más práctico. Luego vamos a utilizar este color como un color ladrillo bien oscuro y lo vamos a estar utilizando con esta brocha que es bien flexible que nos va a ayudar a poder marcar para no gastar más sombra abajo, pues solamente marcamos la cuenca, hacia arriba vamos a ir aplicando el color. Vamos a ir solamente subiéndolo un poquito y luego vamos a estar difuminándolo. Ya si tú quieres más intensidad, pues agarras un poco más de sombra y lo vuelves a aplicar. Ya depende de ti cuántas veces. Yo solamente la apliqué dos veces esta sombra y después solamente lo que hice fue difuminar. Luego vamos a tomar la primera sombra y lo que vamos a hacer es difuminar estos dos colores. Para que no se vea medio raro, entonces hay que difuminar. Luego voy a estar utilizando un corrector, este es de L'Hour y este es en el tono Latte. Solamente un poquito nada más y con una brocha chiquita sintética que sea firme y vamos a solamente a marcar. Es un pedacito más pequeño que otras ocasiones porque otras veces lo marco un poquito más arriba, pero esta vez es un poco como, es como más útil. Así que solamente con un poquito de corrector lo difuminamos. Luego vamos a tomar una sombra como medio doradita, que la verdad me gustó porque no fue nada exagerada. Luego voy a tomar este gel negro que es de YC Collection y con una brochita chiquita, plana, angular, pero bien chiquita, vamos a hacer nuestro delineado. El delineado lo quise hacer un poquito marcado, así que va a ser un poquito grueso. Pero esto depende de cada gusto, chicas. Lo puedes hacer incluso sin delineado, también podría verse bonito también el maquillaje. Así que como a mí me gusta más marcadito, pues a mí me gusta siempre hacerlo con delineado. Luego vamos a agarrar este lápiz negro y vamos a aplicar en la línea del agua superior e inferior. Ok, esto lo vamos a hacer para que nuestros ojos se puedan ver bien negritos y bien bonitos. También marcamos con el mismo lápiz debajo de las pestañas inferiores. Vamos a tomar este color que es como un marroncito, medio rojizo, no sé. Lo aplicamos encima del lápiz negro y lo vamos a difuminar. Luego vamos a tomar un color medio naranjita, oscuro, y vamos a estar difuminando las orillas con una brocha que sea pequeña. Luego vamos a usar máscara de pestañas, vamos a aplicar arriba y abajo para que pues tenga un mejor acabado. Así que en la parte de abajo sí aplico bastante. Estas pestañas son de Scandal Lashes que la verdad me gustaron bastante. Se ven bien bonitas, hace que los ojos luzcan súper bonitos, súper despiertos, así bien lindos. Bueno, el labial que voy a estar utilizando es de la colección Pau. Como ya saben, ya está a la venta por separado también, si es que no saben. Acá abajo les voy a estar dejando la página de YC. Si es que están interesadas en alguno de estos tres labiales, pues ya lo pueden comprar por separado. Bueno, este es el labial Tisha. Es un labial que la verdad me gusta porque lo puedo usar en el día, en la noche, en cualquier ocasión. Creo que es un labial muy sutil y muy usable. Bueno, los ojos me encantaron como quedaron, la verdad, nada exagerados. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado. Utilicé los dos labiales, el Tisha y el Amy, que es el más oscuro. Que el oscuro lo pueden utilizar como para otra ocasión, como para noche o con, no sé. Depende de las chicas que les encante el labial oscuro. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias por verme. Y no te olvides de regalarme un dedito arriba y compartir el video. Bye, bye.